Bueno, y con esta música los invito ahora a viajar hasta Villa Carlos Paz porque anoche fue el gran debut del musical Mamma Mía en el Teatro Luxo inaugurando, podríamos decirlo, que es la temporada formalmente teatral en Villa Carlos Paz. Bueno, con Florencia Peña a la cabeza, Teatro Luxor, como les decía, un gran debut a sala llena. Se vivía anoche en una de las salas más importantes de la Villa Serrana. Allí la vemos a Flor resplegando. Todo su carisma, todo su talento en esta puesta, obviamente inspirada, como sabemos, en la película, con las canciones del reconocido grupo sueco ABBA, que ya se pone en la piel de dona. Recordemos el papel que Meryl Streep llevaba adelante en una pantalla grande. Y además es uno de los musicales más reproducidos, más realizados alrededor del mundo en más de 65 países. Bueno, y tendremos la oportunidad de disfrutarlo en nuestra provincia, en Carlos Paz durante toda esta temporada de verano. Para todos aquellos que quieran ir, sí o sí, les cuento que durante estas dos últimas semanas de diciembre, las funciones van a ser de lunes a sábado a las 21.30, en tanto que a partir de enero, las funciones van a ser de jueves a domingos a las 22. Así que bueno, gran debut, temporada inaugurada en Villa Carlos Paz. Mamma mía, el gran musical ya se puede disfrutar. Mamma mía, el gran musical ya se puede disfrutar. Mamma mía, el gran musical ya se puede disfrutar. Si te acercas, veo desvanecer. Mamma mía.